Bueno, yo creo que las posibilidades y las intenciones son, como siempre, llegar a ser un buen papel, llegar a tratar de hacer lo mejor que se puede en el grupo donde estamos y buscar las posibilidades que pueden existir dependiendo de los resultados. Coméntanos, ¿cómo es que está el grupo conformado para la competencia? Bueno, la mayor parte de jugadoras que están en el grupo son de las que están participando en la Liga Nacional. Tenemos de diferentes equipos trabajando acá, pues, y algunas que se han incorporado también, que vienen con el deseo que vienen de los Estados Unidos para poder colaborar con la selección. Y bueno, cuéntenos un poco sobre las rivales, que también son conocidas, ya se han enfrentado en otras ocasiones, en otras divisiones. ¿Cómo ve la competencia? Bueno, la competencia para nosotros creo que siempre será dura, será fuerte, porque los rivales con los que vamos a enfrentar, el caso de Costa Rica, pues, tiene prácticamente la semana anterior, se estuvo jugando con México, me parece Panamá ha estado también, nosotros, pues, no hemos tenido la oportunidad de hacer juegos de fogueo internacionales, pero, pues, ahí estamos siempre tratando de motivar y buscar las posibilidades que se puedan dar, siempre y cuando hagamos bien el trabajo. Algo que se destaca en la convocatoria, en la inclusión también de Alejandra Reyes, la jugadora de River Plate, ¿qué tanto puede ayudar la incorporación de ella a esta selección? Pues, esperamos que el trabajo que se haga con ella y lo que venga a aportar, pues, sea de lo mejor, ya que, pues, en las competencias anteriores vino y aportó bastante, pues, esperamos que ahora que se incorpore al grupo que tenemos, creo que será muy importante el trabajo de ella para que podamos salir algo en adelante. La última, profesor, ¿qué tanto se busca, o qué, en qué áreas se buscará enfatizar más el trabajo, ya que en otras ocasiones no se han tenido los resultados esperados, o se han tenido derrotas en los últimos partidos? ¿En qué se está trabajando? ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Es que siempre nos agarra en contrapié, prácticamente, las competencias, ya que esta, nada más hemos tenido tres semanas de preparación antes de la competencia, y eso, quiera sea o no, pues, lo físico, le estamos teniendo un poquito más de énfasis en lo físico, y lo táctico, pues, que será lo más importante para podernos parar en la cancha y contrarrestar algunas de las virtudes que tienen los rivales. ¿Qué es lo que sucede con nosotros?